Otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público en esta provincia dieron un golpe al tráfico de armas con una investigación transnacional que desencadenó en el apresamiento de dos personas en varios allanamientos en el que ocuparon seis fusiles, dos pistolas y 6.796 cápsulas, así como más de cuatro millones de pesos y más de 17 mil dólares. Los arrestados fueron Gregory Alberto Diplan Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, explicó el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, a través de su vocero Carlos Devers. En los operativos del caso, denominado CAF, participaron 10 fiscales encabezados por el titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas de la DNCD. Las autoridades practicaron allanamientos en Cristo Rey, en el Distrito Nacional, la Villa Olímpica, Los Frailes, en Santo Domingo, y en Licea y Almedio, aquí en Santiago. En varios allanamientos en el que se ocuparon seis fusiles, dos pistolas y 6.766 cápsulas, así como cuatro millones de pesos y más de 17 mil dólares. Los arrestados son Gregory Alberto Diplan Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, colita. En los operativos del caso, denominado CAF, participaron 10 fiscales encabezados por el titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas, DITIS, de la DNCD. Las autoridades practicaron allanamientos en Cristo Rey, en el Distrito Nacional, la Villa Olímpica, Los Frailes, en Santo Domingo, y en Licea y Almedio, Santiago. La Dirección Nacional de Control de Drogas desarrolla junto al Ministerio Público, que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito, una nueva visión de persecución del crimen organizado. Se trata de una lucha más estratégica y técnica que tiene como objetivo esencial desmantelar las estructuras criminales, no solo hacer ocupaciones o arrestos aislados. Tanto en estas operaciones como en otras anteriores, los resultados obtenidos demuestran que esta nueva visión de combate al crimen organizado está dando resultados sin precedentes que necesariamente deberán traducirse en un ambiente social de mayor seguridad. La investigación, que tenía varios meses, se llevó a cabo con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA. Las acciones llevaron a ocupar 4.502.585.000 pesos y 17.420 dólares. Los fiscales del caso CAF allanaron el local de la empresa Quisqueya Chipping, ubicado en la calle Marginal de las Américas, municipio de Santo Domingo Oeste. Los operativos incluyeron la incautación de 6.689 cápsulas calibre 9 milímetros, así como nueve cargadores para fusil calibre 5.56 por 45. También dos cargadores para pistolas 9 milímetros tipo tambor y uno para pistola calibre 9 milímetros con capacidad para 31 cápsulas. Hasta el momento es inocente de ellos, están acusándole de tráfico de armas, de sustancias controladas, de dinero, y esa persona lo detuvieron en la zona sur, donde a él no se le encontró nada, pero la persona que está con él, privada de libertad en el expediente, es del municipio de Licea y Almedio, donde ahí la fiscalía expresa que platicaron, realizaron allanamiento y demás cosas que nuestros representados no tienen nada que ver con ellos. Pero esperemos al próximo miércoles, donde ya estamos en condiciones, con presupuestos, con documentaciones, y así demostrarle a la ciudadanía, demostrarle a la prensa y a la fiscalía que nuestro interno, que nuestro representado es inocente de toda acusación que se le está realizando. ¿A qué hora el miércoles? El miércoles a las 9 de la mañana, la licenciada Cristina Almonte, quien le habla, representamos a ese ciudadano que fue detenido en la zona sur de Santiago. ¿Cuál es el nombre de él? El nombre de él. Juan Miguel Almonte Padilla. Juan Miguel Almonte Padilla es nuestro representado. Juan Miguel Almonte Padilla, que se dedica al negocio transparente, tiene asunto de vape, y trabaja en un lavadero y demás, no tiene nada que ver con la ley de armas, la ley de droga, y de dinero, y otras cosas más, que dice la medida de coerción. ¿Se aplazó porque hay que presentarle presupuesto a la fiscalía, y en la mañana de hoy, apenas hace horas, que nosotros retiramos la medida de coerción, y nuestro representado tiene que estar en igualdad de condiciones, salvaguardándole los derechos que le confiere la carta magna, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y los pactos que somos signatarios, así como lo expresan las convenciones que también se aplican en el ejercicio del derecho en el territorio nacional. ¿Cuántas páginas tiene el expediente? ¿Cuántas? Páginas tiene. Hasta el momento tiene unas 250 páginas. ¿Cuántas páginas tiene. ¿Cuántas páginas tiene. ¿Cuántas páginas tiene.